Y a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera Y a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera Quien no mirase tus ojos, quien no llamase a tu puerta Quien no pisase de noche las piedras de tu calle Y a tu vera siempre a la vez Y a tu vera siempre a tu vera siempre Y a tu vera siempre a tu vera siempre En pleno centro de Utrera Y que luce así de bonita Es una barriada que sirve un poco de ejemplo De cómo los vecinos se implican De lo importante que es el mantenimiento El civismo y la convivencia Y tenemos con nosotros una persona muy importante En este sentido Que es Manuel Martín Que es el presidente de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Utrera De la Uter Muy buenas y bienvenidos Como decimos Manuel Es una buena ocasión Estamos en primavera Nuestras barriadas están más bonitas que nunca Hace falta darse un paseíto Sí, hace falta hacer una vuelta por Utrera Y realmente Como presidente de la Federación que soy Y el tema En este tipo de conceptos De ver las barriadas Pues hay una barriada Que prácticamente En el caso de esta barriada Que está dentro de la Federación de las Asociaciones de Vecinos Y tanto el Manuel Como Como su Junta de Directiva Y prácticamente Sus propios vecinos Además lleva ya muchos años Con este envejecimiento Y esta mejora Es que es una Da un encanto De ver una barriada como esta En la Corredera Que es una zona emblemática de Utrera Y prácticamente Pues realmente Lo bien cuidadita Y lo bien que está dentro de lo que hay Entonces Gracias a esta política artista Que tienen Estas personas Que se dedican Durante todo el año Ahí al Ayuntamiento Pide cosas Y está siempre con los vecinos Y intentar realmente Lo que sí es verdad Yo como presidente de la Federación Y siempre lo que lo he comentado con ellos Va a tener mi apoyo En todos los sentidos Y queríamos que tuviéramos También un poquito más El apoyo institucional Entre muchos conceptos Pero vamos Estamos ahí como las hormiguitas Como digo yo Que siempre estamos todos los días Dando por un Ayuntamiento Pidiendo cosas para la barriada Pero sí Quiero lanzar Este tipo de De encuentros Con esta barriada Que para mí Es significativo Porque está conmigo En la Federación Que nos está Prácticamente apoyando Dentro de lo que es la gestión Que estamos llevando En la Federación A través del movimiento vecinal En Utrera Pero lo que sí es verdad Que Que Lanzo una A estas personas Que dedican un tiempo Arturistamente a esto Y esperar Yo lo que veo muchas veces Y además yo te lo he transmitido Ustedes Como a muchas veces A ellos El ver no solo Yo lanzo aquí Tengo que meter un tema De que realmente Nos apoye un poquito más Nuestros vecinos Porque realmente Al final tenemos que ser vecinos Porque en esta vida Venimos de paso Y al final Por lo que tenemos que intentar Estar en consonancia Con la realidad Que nos rodea Y muchas veces Estamos en zona O en barrio Que realmente No nos conocemos de izquierda Entiende Lo que dice Intenta realmente Que los vecinos Haya esta convivencia Esa participación ciudadana Que tiene que existir Porque al final Yo digo La idea de los huevos de oro Se nos va Entiende Que no haya gente Como Manuel Que Manuel O como Ricardo O como otros vecinos Que están muy involucrados Que todo el mundo Están muy implicados En el tema Pero lo que sinceramente Es que Yo por lo menos Le doy para ellos Para mí un sorprendimiento En el concepto Como persona Y con la dedicación Que tiene a este barrio Porque si no O esta parte de Utrera Prácticamente Es una barriada Es como digo Es una barriada chiquitita Pero dentro Pero con mucho encanto Mucho encanto Y para ir dentro De la parte De la cordera de Utrera Bueno nosotros Hemos llegado Hemos puesto aquí Nuestra silla Hemos desplegado Todos los medios técnicos Que no lo ven Porque están justo Detrás de la pantalla Y hemos dicho Pues aquí se está muy bien Aquí se respira Un buen ambiente Una temperatura perfecta Y se nota Que los vecinos Cuidan de la barriada Como tú dices En estos casos La labor es conjunta El ayuntamiento Tiene su parte De responsabilidad Porque tiene que hacer frente Al mantenimiento De las barriadas Al mantenimiento De las zonas verdes Tienen también Que saber incentivar Esa convivencia vecinal Y luego están los vecinos Que como tú dices Es fácil hablar De convivencia De civismo A nadie le gusta Encontrarse un papel Tirado en el suelo A nadie le gusta Encontrarse Excrementos caninos En el suelo Pero luego A la hora de tomar La rienda Es complicado ¿Cómo se hace? Para que los vecinos Se vinculen Para que los vecinos Tomen cartas Tomen cartas En el asunto ¿Cómo consigues tú Levantar los ánimos Y hace que se muevan? Yo creo que El problema es que no se hace Es un problema De educación El tema es Hay Desde la sociedad En la que vivimos Y además Están pidiendo muchos valores Y uno de los valores Realmente era Esos son los comportamientos Era el respeto Como decía Antiguamente El respeto O realmente Se decían las cosas Pero hoy Al final Tenemos que crear Una sociedad tolerante Donde todo el mundo Podemos opinar O podemos pensar Y muchas veces Cuando realmente Nos aceptamos un poquito más De lo hartos Pero evidentemente Creo que En torno a la Hay muy buena convivencia Bueno Porque creo que realmente En Utrera Prácticamente En el 99% De las barriadas Hay muy buena convivencia Lo que sí es verdad Que hay una participación Que es la que yo Siempre estoy pidiendo Bueno Que estemos más involucrados Porque bueno A mí no me gusta Hablar ya del pasado El pasado pasado Pero se mira con añoranza Inevitablemente Hay que recuperar Esos valores perdidos Como era que Se salía antiguamente A las puertas a la calle En los veranos Como te decía Muchos escritos Aquí el siguiente A las vecinas Y hablamos unos con otros Pero parece que Bueno No hay que remontarse Tan atrás Porque yo por ejemplo Recuerdo Fiesta de los Juanes En la barriada del Tinte Donde yo viví toda mi vida Que se echaban Todos los vecinos a la calle Que cada uno Sacaba lo que fuese Uno tortilla Y se vivía de otra manera Y había un poco Una relación más estrecha Entre los vecinos Si es verdad Que con el tiempo Bueno pues también Porque cambia la manera De vivir Cambia la manera De relacionarnos Y si es verdad Que eso como Que se ha enfriado un poco Esa manera de relacionarse De los vecinos Pero Si bueno Eso es inevitable Eso lo tenemos que atentar Pero que no hay una barra de maquia No hay barra de maquia No hay fórmula de hacerlo Que por la parte nuestra Estamos ahí Que prácticamente Más que nos preocupamos Nosotros por mantener Nuestro espacio Que yo creo que hay un espacio público Que esto es un espacio privado Que no tomamos Prácticamente esto Que esto al final Puede venir cualquiera Desde el barrio O sea disfrutar Que puedan los niños O que vive la gente Realmente Que encanto De una barriada Organizada Como está esta barriada Haber organizado Barriadas nutricas Porque no hay un colectivo vecinal Que es lo que quiero darle De importancia La importancia que puede tener Haber gente Que represente dentro de un barrio Este colectivo Y está trabajando por su barrio Pues se nota Que hay una mejora En comparación Con otra barriada Que no hay mujeres vecinales Que es una pena Pero la realidad es dicha Y después pues En el grado de participación Yo creo que realmente Es bajito Bajito Participación vecina Con los colectivos Es bajito Ahora que hay intentado Por nuestra parte Esperemos que también Estos programas Pues sirvan un poco De llamamiento Que la gente vea Pues que hay barriadas Que dan muestra Precisamente de esa colaboración Pero que nosotros damos Y lo siempre voy a recartar Lo que estamos aquí Y continuamos de lucro Que nosotros Nosotros no metemos Una reposición Que nos cuesta el dinero Entiendes Que aquí no ganamos Y como he dicho Muchas veces Estamos fiados En una cota En una cota simbólica Pero si todo el mundo Fuéramos solidarios Que pagamos una miseria Y todo el mundo pagara Por todo el mundo De esto Porque las cosas Se hacen con dinero Sin dinero No se hacen nada Y al final Es beneficio de todos Que no es Pero que no es Que los paguemos Uno y otro No los paguemos Entiendes Que eso es un tema Que hay ahí Manuel, tú cuánto tiempo Llevas al frente De la úter Yo en el frente De la úter Por lo visto Hace casi Prácticamente Os sueño Os sueño Y con esta cantidad Me metaré Casi en 12 Bueno, un tiempo Más que suficiente Para conocer Cuáles son los puntos Fuertes Y los puntos débiles De cada una De nuestras barriadas Tú me decías Cada una Tiene un encanto Cada una Tiene una personalidad Hay barriadas Que tiene Más niños pequeños Otra que son Más de gente joven Barriadas que Cada una Tiene su Señal de identidad Hay barriadas Que son barriadas Que se están creando Nuevas Porque Utrera Con el boom urbanístico Pues remite Han salido Muchas barriadas nuevas Y pues normal Entra gente joven Hay barriadas Que ya son Gente mayores Y en el caso De que hay gente mayores Pues lo más normal Que se vuelve A reactivar Un poco La otra generación Que viene La muy arca La abuela Entonces Tener una barriada Donde haya espacios Verdes O públicos Donde realmente Puedan jugar Los niños Donde no haya Un peligro De tráfico Donde se mantenga Un poco Lo que es La zona Pues prácticamente Tiene encanto Hay muchas barriadas Que sería interesante De dar una vuelta Creo que hay barriadas Que hay barriadas Que se ven Que realmente El mantenimiento De los espacios públicos Y en ese aspecto Pues sí En el caso De mi propia barriada Que tengo allí Unas razones Y están todos llenos Y están llenos de niños Ahora mismo Y el otro Llega a la vecina Y quiere decir Un nieto Porque no nos conocemos Y muchas veces Ese encanto Mejor Los niños Lo van a hacer Despertar un poco A los mayores A los mayores Los nietos Lo que no puedan Los nietos Y es importante También Porque muchos uterianos Ya la conocemos A la Federación De Asociaciones De Vecinos A la UTER Pero es importante Que todas esas personas Jóvenes También hay mucha gente Que viene de fuera Que a lo mejor No es vecino Nacido en Utrera Pero que sí Que elige Este pueblo Para vivir Que sepan Que tienen una Federación De Asociaciones De Vecinos Que trabaja un poco Por coordinar Pues todas esas barriadas ¿No? Cuéntanos un poco ¿Cuál es la labor De la UTER Y en qué se centra? Nosotros Prácticamente Bueno Lo que somos La Federación De Asociaciones De Vecinos Ahora mismo La componemos 23 Asociaciones Federales Ya de una de las Que está Cando con nosotros Y prácticamente En el registro municipal Hay casi 60 Pero en operativa O operativa Por lo que se deduce Habrá unas 30 y tantas Se han perdido Se han perdido Muchos movimientos Vecinas en Utrera No sé por lo que sea Y entonces De la parte De la labor Que hace la UTER Realmente Hace una labor De coordinación Entre lo que es La administración Y las distintas delegaciones Con las quejas Que se pueden tener Independientemente Que cada asociación Vaya por su cuenta Y riesgo Pero si nosotros Queremos coordinar Planes específicos Donde deseamos Participar Con las problemáticas Donde se origine Cada variada Cada variada Con una característica Diferente Tanto en temas urbanísticos Como en el tema De limpieza Como en el tema De basura Como en alumbrado público Todo lo que es Contribuida El tema del mantenimiento De todas las propias variadas Claro Como vecino Es importante Que haya un intermediario Porque bueno Tú a lo mejor Si el ayuntamiento Tiene que atender Una por una Las quejas De todos los vecinos O las necesidades O cualquier Asunto que quiera Lleva al ayuntamiento Pues a veces Mucho más eficaz Unir esa fuerza A través de la asociación De vecinos Recurrir Ir a la úter Y que sea la úter Quien plantea Esas cosas En el ayuntamiento ¿No? En una manera Pero por lo visto Hoy se está actuando De una forma Prácticamente Van a su elección Y por su huelte Ries Se la atiende Como los demás Porque no se le puede Cerrar las puertas Al amistadio Pero si de verdad Sería importante De que todo el mundo Enfocáramos Todo el concepto El esfuerzo Dentro de De una propia Organismo Como sería la operación Que todo lo que representamos Y además Ellos lo saben Que cuando hacemos Hago yo muchas huertas Porque yo estoy muy aférrimos En mi compromiso Con mis asociados Y ellos lo saben Que cuando yo voy a las barriadas Estoy incansable De demandando ¿No? Por demandar Por demandar Y a oblar Y a ver Pero lo que así es verdad Que a uno le llega A otro no le llega Y yo tampoco voy a entrar En por qué A uno le llega A otro Lo que así es verdad Que teníamos que hacer Unificar más el criterio No ser tan individualistas Sino que intentar potenciar A la UTE Como un colectivo Más Más potente De respaldo Nosotros lo que hacemos Es mirar una política De gestión O de intermediación O de quejas Realmente Y cosas puntuales Pero no Bueno lo hemos podido comprobar Porque has llegado aquí A esta barriada Y conocí a gran parte De los vecinos Al presidente Y se nota Que hay un contacto previo Que la UTE Verdaderamente Pues hay una labor Con esas asociaciones Que están en contacto Y que hay una relación Porque claro Hay que trabajar Sobre el terreno Y nosotros Y nosotros Si hay algún Elberto O algún concepto Porque nosotros Tenemos un correo De transmisión De comunicar A ellos Prácticamente Lo que hay Lo que no hay Siempre hay un contacto Es importante Que este foro Esté ahí abierto Que tenía que hacer Más Pero vamos Depende También lo que Es que Pensando la verdad Ana Esto es De las políticas Sin alimbo de lucro Sin meter un arreborcillo Y Y esto quema mucho Esto quema mucho Es complicado Porque cuando no hay recursos De donde tirar Solo cuenta Eso Con la mano de obra De los vecinos Con la voluntad De uno y otro Y con tu tiempo ¿No Manuel? Porque tú le dedicas A estos tiempos Que restas de tu vida Que restas de tu familia Pero un tiempo Realmente Que es característicante Porque cuando te sale Las cosas del arma O porque tú las sientes Porque las crees Y realmente Y además Yo digo que ahora No viene de quien ¿Entiendes? Yo creo que realmente Somos un colectivo Que Somos muy independientes En nuestras formas De pensar y de ser Y aquí estamos Porque queremos estar No porque nos impiden Entonces Yo sí Se lo digo muchas veces A los presidentes Bueno ¿Cómo van a la asamblea? Se hacen pocas asambleas Los vecinos La asamblea no presentan Nos van a la asamblea Porque Nosotros tenemos que tener Reino Con un sistema democrático Tienen que venirnos A la asamblea No vienen a la asamblea Y evidentemente Queremos que nos pongan Sugerencias Que los vecinos participen Que colaboren Pero Estamos Tenemos que tomar Muchas decisiones Estamos en un tiempo Complicado también En general Estamos en un tiempo complicado En general Un poco de pasividad Que a la gente Le cuesta mucho Echarse a la calle Le cuesta Pues simplemente Es un pasito Que tiene la UTER Que deben saber Que simplemente Pueden participar Pueden colaborar Y que luego Son muchos Los beneficios Como decimos Y además Yo no hago solamente En defensa De mi propia Federal O de mi propia Asociación Yo lo que estoy Verdad Y viendo Como está El partido Como está Creo que Utrera En general Teníamos que hacer Una federación Pero más fuerte De la que está En el sentido De que Ahí llegan Muchos más Asociaciones Que no Bueno Y Por su Cuenta Además Es que Como tú Dices Al final Discuten El pueblo Más allá De una Barriada O otra Yo me imagino El visitante Que viene De fuera Y que se encuentra Con unas barriadas Como esta Que se ven Que están Cuidadas Que la gente Se preocupa un poco Porque Luzca bonita Porque tú Queras pasear Y digas Ole Por Utrera Y ole Por su vecino Entonces Influye En el turismo Influye En la convivencia Vecina Influye En muchas cosas ¿No? Hasta en la economía Bueno Influye En muchas cosas Que tenga presencia No es una cosa Que no tenga presencia No es prácticamente Utrera De su barrio Hay barriadas Que están Mucho mejor Y está ahí Y evidentemente De los que nos Vienen En política Independientemente Nosotros Somos vecinos Y todos Nosotros 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 Pero De verdad Queremos Que la administración Nos atienda Más A menudo Con la De que Estamos Y Yo creo Que no hay Un presidente Que la conforme Queremos Más Y Digo Que está bien Gracias La moda O Tengo A la Admitente O Tengo Al Cárdenas O Tengo Que Tengo 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 Pero Es verdad Que Si no Fuera Por Por La Boca De Estamos Dicando Tengo 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 por su barriada que se crean que son amados y que haya convivencia porque al final no es el tema de mantener la barriada sino cosas que también es un portal, como digo yo, una entrada entre los vecinos y la barriada y la intermitencia es que con eso de la convivencia que tú dices de la cercanía, a veces las personas quieren ganar en intimidad pero se pierden otras muchas cosas porque escuchamos historias muy raras así de este vecino le pasó no sé qué cosa y ni siquiera se han enterado los demás vecinos pues no hay que perder tampoco ese carácter nuestro autorera que siempre hemos dicho que es una ciudad pequeñita y un pueblo grande pero que tiene ese carácter de pueblo y esas cosas que tienen todavía la huella un poquito de la autorera más tradicional así que vamos a dejar hecho ese llamamiento que se pasan por la calle Cristóbal Corunta y está Manuel encantado de atenderlo y así que muchas gracias por colaborar con nosotros porque desde que le propusimos a Manuel la idea de hacer este programa de visitar la barriada dijo pues pues hace falta y hace falta que se pongan mal y que se muevan un poquito los vecinos no se pasa de esa intención de demorar como diría en el final digo no vamos que no vamos es que yo ya creo que en la parte del colectivo yo tengo ya que aquí los 21 y aquí vemos la gente contentiva y hay gente feliz y también un elemento a la juventud a la participación de esto porque tiene que ver que estamos en tope en el también porque hay mucha gente que tiene que implicar en estos conceptos sobre eso vegana y que tuvieran algo negativo porque yo he sentido aquí en mi presidencia en mi presidencia en mi presidencia nosotros tenemos que tener un poquito de conceptos bueno pues a ver como podemos crear no siendo presidencia en mi mundo claro porque si no es bonito la convivencia con los valores y está dentro de tu propio concepto de lo que tú haces altruzamente pero viene tu de tu parte de tu pueblo especialmente nos podemos estar en los dos de nuestro organización que es la que hay bueno pues muchas gracias y a seguir trabajando con esa voluntad que tiene que nos consta que es mucha así que nosotros vamos a seguir descubriendo esta variedad a la estabariada a seguir disfrutando de la belleza que nos regalan y a seguir descubriendo más detalles sobre su vecino y algunas que otras sorpresas que tenemos preparadas y seguimos disfrutando de las temperaturas de esta variada en limonar y de sus vecinos que nos han recibido con buen agrado que nos han abierto no las puertas de su casa pero sí nos han dejado que campemos por aquí a nuestras anchas y tenemos con nosotros al presidente de la asociación de vecinos del limonar Manuel muy buenas tardes y a uno bueno tengo a dos de los vecinos de esta barriada uno que es un poquito más tímido no sé si va a querer hablar hoy y a Miguel que es su dueño y que puedes contar un poquito vecinos de esta barriada también y quien te acompaña preséntalo por lo menos presento aquí a mi mascota que se llama Coque al loro que es parte importante de esta barriada es la mascota de la barriada Manuel y tú hablábamos un poco de que cada barriada tiene su personalidad sus particularidades tiene vecinos bueno tiene por ejemplo a personajes como Coque y hablando un poquito para que aquellos que no lo conozcan sepan un poquito cómo es el ambiente en esta barriada ¿cómo la describirías? hombre yo la describiría una barriada muy alegre que está muy cómodo y además la tenemos bien cuidada entre todos los vecinos bueno eso solo hay que verlo cada uno aporta lo que puede y yo sé y está una barriada muy tranquila que sigue muy a gusto se nota bueno además en un enclave privilegiado porque estamos en pleno centro de Utrera estamos a dos pasos de la corredera y la verdad es que es una barriada que mucha gente la tenemos de paso pero que merece la pena detenerse porque en ella se ve que hay implicación de los vecinos y que hay ¿cómo se consigue esa participación vecinal? es complicado ¿no? no es complicado porque cada uno claro cada uno tiene sus propias ideas y tiene cada uno de esos pero vamos que entre todos los vecinos pues aporta cada uno lo que puede y cada uno vamos que no es muy complicado de de estar aquí por lo menos hasta ahora es complicado de la barriada que está muy bien vamos que no es ¿tú sabrías decirme cuántas viviendas la componen? aproximadamente aproximadamente unas 64 bueno que es un número considerable que la vemos que es una barriada recogidita una barriada recogidita vamos que está muy bien aquí en el centro de Utrera y pasa mucha gente por aquí y se quedan sorprendidos porque aquí en el centro de Utrera la arbolea que tenemos y que estamos a gusto y se quedan sorprendidos de lo bien cuidaditas que están aparte de la aportación del ayuntamiento que hay que darle también sus aportaciones para que esto se mantenga y aparte también los vecinos que aportamos también lo que podemos que es importante claro antes lo decía Manuel el presidente de la Utr que la colaboración de los vecinos es fundamental en este caso es fundamental la colaboración de los vecinos entre todos pues aportamos para que esto se mantenga así que cuando llegamos no estaba así cada uno los presidentes que han estado anteriormente han puesto también su granito de arena para ir al ayuntamiento para que haya molestado al ayuntamiento para que nos pongan para que nos atiendan las peticiones de la barriada y entre todos los vecinos que hemos estado antes y los que hemos estado ahora pues intentamos de que esto bueno habéis conseguido tener la barriada como esta que la verdad que yo creo que es motivo de orgullo que además en estos días hemos conocido que se abría el plazo para la participación en el concurso de ornamentación de parques y jardines de Utrera que también pues un incentivo también a las barriadas para que mantengan sus zonas verdes esta barriada ha participado en ese concurso y con muy buen resultado en alguna ocasión hemos tenido la suerte de este año pasado de conseguir el primer premio y nosotros claro los otros años también hemos conseguido también que nos ha aportado también el ayuntamiento que hemos tenido la suerte de tener la barriada así y conseguir el primer premio que es un orgullo para todos los vecinos por supuesto es para sentirse satisfecho además y como es el ambiente de la barriada las fiestas hay alguna fiesta que celebréis en comunidad hombre es que se celebra los guanes y aparte tenemos convivencia también por navidades y también hacemos fiesta para los críos para que también participen y se toma la calle ¿no? en esos casos se toma parte de la barriada bueno pues yo creo que Miguel que también lo vive en sus propias carnes que es vecino que tenemos aquí la casa muy cerquita sabe un poquito también de cómo es ese ambiente entre los vecinos estamos bien yo estoy muy tranquilo es una barriada muy tranquila estamos bien como decía Manuel hay fiestas hay momentos en los que los vecinos se unen más esta es una de las barriadas donde hay relación que los vecinos se conocen que hay buena relación hay buena relación bueno y cuéntame algo sobre esa mascota que tenemos aquí lo tengo aquí mirándolo míralo como está que a veces habla mucho antes he escuchado algo mientras hablaba con Manuel pero no habla mucho a las mujeres sobre todo a las mujeres porque el presidente muchas veces me dice que si el loro es maricón pues le dice hola guapo porque le dice hola guapa hola guapo es lo que yo le enseño claro y como es eso y como se consigue porque bueno muchas personas desconocimos yo lo suelto por la noche en la casa cuando lo encierro ya le abro la puerta y él sale y él se recrea por la jaula y ven cuando posarte si vienen conmigo al sofá y entonces yo le enseño a hablar por las tardes por las noches y a veces se queda toda la noche hablando y ahora no hay manera y silbando y de todo habla mucho habla demasiado habla demasiado ya cansa y entonces pues yo le estoy engancando enseñándole cosas cada día más cada día más al final habla más que yo pero bueno de momento mira está mirándome y no me pierde vista y se pone otra persona ahí se rebota el loro se mosquea se llama coque ¿eh? ¿verdad que no me ascoque? a que si mira como me mira ¿visto? es como que me quiere mucho tú me decías que él prefiere para hablar los momentos que está en la intimidad yo lo saco en la calle por la mañana y él se enrolla hablando ahí si los que hemos pasado por aquí alguna mañana lo hemos escuchado y bien que si te comenta el tiempo que si hace frío te dice guapo vamos que él si, si te dice guapa también le dice de todo todo lo que yo le puedo enseñar luego lo voy a enseñar para que los vecinos tengan la buena mascota una buena mascota bueno, trampita alegría ¿eh? sí a la barbeada yo al principio no tiene mucha simpatía pero le gusta mucho cariño al loro que ahora me costaría quitármelo de encima claro porque es que le doy cariño porque le hablo y me pone atención más que mi mujer es verdad es verdad que estoy hablando mira mira como me pone atención bueno y ahora no nos querrá decir nada ¿no? ahora no nos querrá decir nada no está en su porque como estamos en cámara es complicado es que las cámaras imponen para los humanos imponen ¿verdad que sí? ¿eh? ¿es que o qué? está triste también dice Miguel también dice Miguel hombre claro dice María también en fin dice muchas cosas lo que pasa es que ahora como está aquí en medio del monte este pues no se da cuenta pobre animal que no quiere hablar ¿verdad? ya hablaré ya hablaré claro me dirá ahora cuando yo me relaje ahora que habla que habla ¿eh? y sirva bueno a veces lo cogemos infraganti luego en un momentito ¿cuándo él no se los espere? dice guapo dice de todo Manuel y tú me decías que en la barriada pues hay como en la mayoría pues personas que tienen aficiones me contabas que hay vecinas que pintan que hay personas que tienen aficiones y que la comparten con los vecinos ¿no? sí aquí tenemos una vecina que la ha podido estar aquí de pobre hoy pues está un poquillo supa suya y pinta muy bien y hace sus actividades de manualidades y vamos que está que se dedica a ello y vamos que está que lo hacemos bastante bien y tenemos también aquí tenemos también futbolistas un poco de todo ¿no? un poquito de todo ¿tú desde cuándo vives aquí en esta barriada? uy yo vivo desde ¿cuántos años? del 93 al principio del 93 bueno cuando estaba todavía nada más que una fase esa que es la fase esta que estamos aquí a nuestras espaldas claro que tú eres testigo precisamente de esa evolución que experimentó la barriada ¿no? tú la has visto ir creciendo yo fui el primer vecino que entré aquí yo cuando entré aquí a vivir nada más estaba yo fíjate yo pues fue que me vine de Barcelona y compré la casa aquí que fue la única que ¿por qué en Utrera? ¿por qué elegiste Utrera? hombre porque nací aquí ah eso que tú ya eras de Utrera te fuiste a Barcelona por otros motivos a trabajar por otros motivos de trabajo igual que está pasando ahora que hay tantísima gente que se están tantos chavales y gente que tienen que ir a mí me tocó en su día también de irme claro cuando no hay más remedio hay que coger la maleta cuando no hay más remedio pues te lo fijes bueno pero cuando se puede volvemos a Utrera yo creo que la mayoría de los Utrera algo nos retiene aquí algo tiene Utrera que nos engancha la prueba la tiene en mí que me he llevado allí 20 años y he vuelto aquí la oportunidad de volver y he vuelto ha vuelto y a un buen sitio estoy muy contento de verme huerto Miguel ¿tú qué le dirías a esas personas que nos están viendo que no conocen quizás esta barriada ¿qué le dirían? hombre yo pues le diría que se pasen por aquí y vean nuestras mascotas y que vean los jardines que tenemos y vean que bonito que está todo bonito mira, cuesta todo es un ejemplo y que se vean huerto por aquí y que vean el limonado perfecto bueno pues vamos a quedarnos con esa invitación vamos a seguir disfrutando de esta barriada de todo lo que nos regala que es una barriada bonita y además vemos que es bonita y con buenos vecinos que la calidad no está solo eso sí buenos vecinos sí que vemos por ahora es importante antes nos hablaba el presidente de la Utr de lo mucho que ha cambiado la manera de convivir la manera de esa vecindad que antes era un poco más cercana en las casas de vecinos pues había un trato casi familiar entre los vecinos y que cada vez se tiende un poco más a la independencia reserva un poco la intimidad de la casa pero es bonito también que no se pierda esa otra parte de la cercanía de poder echar una manita al otro esto es fundamental de tener la convivencia de los vecinos igual que antiguamente todas las casas de vecinos pues claro había mucho y hacían convivencia entre ellos y digamos que esto es lo que se trata también de tener de fundamental por supuesto bueno pues Miguel y Manuel muchas gracias por dejarnos asentarnos aquí en vuestra barriada que sigáis trabajando por ella porque aquí están los frutos que ya lo podemos ver y que soy ejemplo para muchas barriadas utreras que pueden coger pueden coger ejemplo eso para seguir avanzando así que gracias y seguir trabajando por vuestra barriada porque está preciosa muchas gracias por estar aquí por enseñar la barriada del limón a utreras además somos vecinos nosotros estamos la casa de telecable está muy cerquita está muy cerca y nada y cuando queráis está ahí podéis venir a enseñar la barriada utreras por supuesto pues muchas gracias a los dos parece que se va animando todavía a los dos a los tres muchas gracias a los tres porque aunque no participe mucho le vamos a dar las gracias que lo mismo de aquí a que termine el programa lo mismo hace su intervención estelar muchas gracias lo dicho y nosotros pues nos vamos a ir unos minutitos a publicidad porque todavía nos queda mucha tubera por delante hay varias sorpresas preparadas tenemos presentación de un disco de un grupo que ya pasó por este programa hace algún tiempo y que viene a contarnos su buena nueva y tenemos más cosillas que contarle así que no se despeguen que nos vamos unos minutitos un paseito por nuestros comercios y volvemos aquí en la barriada del limonar y a tu veras siempre a la vez